Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas 4 películas y la ganadora de la encuesta fue... Anaconda 4 o Anacondas, rastro de sangre. Dentro vídeo. Continúan los experimentos con la orquídea en la anaconda que se llevaron al final de la tercera película para obtener un suero curativo. Si no sabes de lo que estamos hablando, pausa el vídeo y mira el errores de Anaconda 3 antes de seguir. ¡Ojo al movimiento de la cola de goma! Se ve que el punto fuerte de la película no es el presupuesto, ¿eh? El mercenario científico quema a una serpiente de goma y se va de su laboratorio, aunque vemos que hay muchas cosas en la mesa que han cambiado de lugar o que han aparecido mágicamente. ¿Cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? Venga, dejad en comentarios cuántas habéis visto. En fin, la serpiente escapa fácilmente de la jaula, pero lo que no entiendo son las precarias medidas de seguridad. Total, que el mercenario científico también es agricultor, pero lo mata la anaconda. Eugene acaba de llegar al despacho de Murdoch, pero no sabemos por qué el cámara nos lo muestra desenfocado. Murdoch le ofrece un millón de dólares por recuperar el suero y las anotaciones del mercenario científico agricultor. Por lo visto, al millonetis le queda solamente una semana de vida y ese suero es su única esperanza. Casualmente, llega un mochilero, por conveniencia del guión, para darse un paseo junto al laboratorio. Y por otra casualidad mágica, se encuentra con la superviviente de la anterior película, Amanda. El guionista sigue enviando más gente, en este caso un grupo de antropólogos que van en un par de jeeps con el típico croma horrible. Se encuentra en un tronco que corta el camino, así que deciden que lo mejor es ir caminando, ya que no pueden pedir ayuda porque no hay cobertura. ¿Cómo que no hay cobertura? Si estabais hablando por teléfono durante el viaje. Total, que Johnny Cage se adelanta. Amanda encuentra el lugar donde se cultivan las orquídeas y le pide a Alex que entre con ella para investigar. Pero vamos a ver, ¿cómo le pides al mochilero que vaya contigo? Ve con un policía alma de cántaro. Y encima vas y... ¿le das una pistola? ¡Iresponsable! ¡ZENEQUE! Mientras Amanda coloca los explosivos, casualmente llega la anaconda y mata a los policías. Luego va tras ellos, que huyen... ¿andando? A ver, ¿os sigue una anaconda mutante y os ponéis a pasear o cómo va esto? Por algún motivo la chica deja solo al mochilero, y Amanda se encuentra a la anaconda CGI y le dispara. Pero cuando el animal ataca se carga los tablones que aguantan el techo del túnel y muere aplastada. ¡Es que esta muerte es más ridícula que el científico de Guerra Mundial Z! ¡No me jodas! El mochilero ha encontrado una salida, y cuando Amanda pisa el segundo peldaño se cae y pierde el sentido como si se hubiera caído desde varios metros de altura. Ridículo. Pero todavía puede ser peor, ya que vemos que la chica está junto a la escalera y comprobamos que no se rompió ningún peldaño. ¡Realismo! El chaval huye para pedir ayuda, pero entonces... ¡Está viva! ¡La anaconda digital está viva! Johnny Cage llega al campamento y descubre que están todos muertos, así que huye de allí y se encuentra con sus colegas. Heather le placa con su brazo derecho, pero al cambio de plano lo hace con el izquierdo, y de nuevo con el derecho. Los destripacerrones estos insisten en ir allí, a pesar de que solo hay cadáveres. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Pero bueno, volvamos al campamento, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La cabaña tiene la puerta totalmente abierta, pero al cambio de plano no. ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Llega Uyín con un grupo de mercenarios, a los cuales le está la orden de matar al mercenario científico agricultor y a Amanda. Hombre, no sé, pero parece que ha esperado hasta ahora para mostrarles las fotos. Podría haberlo hecho antes para que no se aburrieran durante el viaje. Pero bueno, ¡es su cultura! ¡Y hay que respetarla! Llega la noche y Johnny Cage coquetea con Heather, aunque vemos que se le ha olvidado donde tenía la mano. De repente, a la chabana le pica una araña, que nunca veremos, y regresan a la cabaña, aunque no podrán... lavar el periscopio, ¿eh? Al día siguiente se despierta Amanda y esta vez sale del túnel sin caerse. Heather tiene fiebre por la picadura, así que se perderá la expedición y Johnny Cage le deja una radio. La muchachada se dirige a la excavación. Mientras tanto, Heather despierta, y como no tiene agua, se levanta y abre la puerta de la cabaña. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo es posible que haya abierto la puerta de la cabaña si antes vimos que ya estaba abierta? En fin, el grupo se encuentra con un montón de cadáveres. Mientras tanto, el mochilero se despierta y justo al salir del coche aparece la anaconda. Vaya, ¡qué casualidad! Nada forzado, ¿verdad? Amanda llega justo a tiempo y salva al chaval. Aunque vemos que la chica conduce por la carretera, de repente está en la arena y se encuentra un montoncito de tierra que hace que... ¿El jeep salga volando? ¿Pero esto qué es? ¿El equipo A? ¿Y ese pedrusco de ahí? ¿Es parte del trampolino? ¿Cómo va esto? Amanda dispara a la anaconda y tanto Johnny Cage como los mercenarios oyen los disparos. Pero vamos a ver, ¿los mercenarios llevan 24 horas buscando el laboratorio o qué? Todo el mundo coincide en un claro y ven a la serpiente gigante. Pero entonces, Roland quiere ser un héroe y se enfrenta a la anaconda CGI. ¡Pero sale mal! ¡Hala! ¡Por mercachifle! Después de reunirse con el grupo de la expedición, se dividen en parejas. Y durante la huida, Johnny Cage pierde la radio. Mientras tanto, en el campamento aparece... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En realidad, quien ha llegado es Patrick, el cual necesita ayuda urgentemente. Heather intenta avisar por radio, pero claro, antes vimos que la perdió Johnny Cage. Los mercenarios están esperando a Amanda para matarla, aunque la chava la viene acompañada y salen huyendo. Entonces, uno de ellos pide que intervenga el bar, porque le han hecho penalti y su compañero se ríe. Así que se venga disparándole. ¡Humor inteligente, eh! En fin, que la anaconda se lo zampa. Aunque lo peor de esta escena es que han reciclado un plano anterior con Amanda para meter a la serpiente digital. ¡Chapuceros! Johnny Cage llega al campamento y pide un botiquín para ayudar a Patrick. Aunque vemos que la mano de Wendy desaparece del hombro. La chica encuentra el botiquín en la tienda y vemos que desaparece un bote de cristal... Pues porque sí. Llegan los mercenarios y le exigen a Amanda el suero. Luego le preguntan por el mercenario científico-agricultor. Pero vamos a ver, ¿lleváis 24 horas dando vueltas y aún no habéis encontrado el laboratorio? Se suponía que Murdo cosdió la ubicación. Eugene mata a Patrick y luego a Wendy. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. Aviso que es muy difícil, ¿eh? ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Vemos el micrófono reflejado en el coche! ¡Error épico! No, los mercenarios obligan a Amanda a llevarlos hasta el laboratorio y llegan por la noche. Pero, ¿por qué no usaron uno de los dos todoterrenos? Han puesto un explosivo en la ventana para que Amanda y Scott no puedan escapar. Pero descubren dónde está el suero por... ¡Por el poder de la casualidad! Entra un mercenario y Scott disimula besando a Amanda. Pero se cae el suero, el cual estaba tapado. Pero antes de llegar al suelo, se ha destapado. Por cierto, es imposible que se cayera al suelo, ya que al soltarlo habría caído sobre la cama. ¿El coleta se va fuera para... ¿Echar un pirili? ¿No había baños dentro de la casa? Pues claro, el guionista te pone ahí a la anaconda y te mata. Amanda y Scott hacen estallar la ventana y... ¿Pero por qué está entera? ¿Se regenera como la anaconda? Total, que ahora sí desaparece. Se esconden en una cabaña y a la mañana siguiente, por el poder de la casualidad, se encuentra en el cuaderno con las fórmulas y un bote con varios sueros. ¿Por qué no esconderlos todos juntos si necesitaban un lugar frío? Es un misterio. Muy misterioso. Amanda y Scott se van de allí y el mercenario genérico que seguía vivo los intercepta. Tras darle un mamporro, huyen, pero llega la serpiente gigante. El mercenario random agarra dos granadas y... La anaconda se va. Y el mercenario genérico explota. Oh, qué humor tan fino. Scott también quiere ser un héroe y se sacrifica absurdamente. Esto parece una competición para ver quién hace la tontería más grande. Amanda encuentra un bidón de gasolina, lo rocía con el suero y lo lanza hacia la serpiente para hacerla estallar. Llega Murdoch al campamento y ¡ojo al giro de guión! El policía que miraba a cámara sigue vivo. ¿Dónde ha estado estos días? Nadie lo sabe. Entonces, en otro giro loco de guionista borracho, resulta que el policía trabajaba para Eugene y traiciona a Murdoch, pero Johnny Cage ataca y consigue un combo 2x1. Johnny Cage intenta hacerle un fatality al último mercenario genérico, pero sale mal, así que la Lara Croft de AliExpress lo salva justo a tiempo. ¡Casualidades random! Murdoch hace un trato con los supervivientes, el suero a cambio de dejarles marchar. Así que Amanda se lo da y Murdoch se lo inyecta. Pero, absurdamente, se queda haciendo el pimpinelo en el campamento y, claro, se lo zampan. Eugene sigue vivo y se dirige al jeep para... ¡Un momento! ¿Dónde está la jeringuilla que dejó Murdoch sobre el coche? ¿Y el bastón? ¿Por qué desaparecen tantas cosas? Total, que Amanda prepara los explosivos. Mientras tanto, Eugene detiene el coche y... ¡Un momento! Este plano lo han reciclado de la escena en la que llegaron los mercenarios. Es que... ¿Cómo se puede ser tan cutre? Amanda hace estallar los explosivos y llegan al lugar donde el tronco cortaba el camino y cambian de vehículo. Si estaba cortado el camino... ¿Cómo llegó Murdoch? ¿Había más de un camino para llegar al campamento? ¿Y si fuera así, por qué los de la expedición fueron andando en lugar de ir por ese otro lugar? Eugene se cree que está en una película de Terminator y se sube al coche. Pero a pesar de que vemos que está agarrado a una barra de metal, al siguiente plano no está ahí. El mercenario entonces dispara rompiendo el cristal e hiriendo a Amanda, lo cual es imposible. Primero, porque el frotacalva se está disparando en otra dirección. Segundo, porque Amanda estaba agachada, pero al plano siguiente no. Amanda tira de las anillas de las granadas de Eugene y lo lanza a la carretera explotando con la anaconda. Una vez que han comprobado que está destrozada, se van de allí. Pero no os hagáis ilusiones, que la bicha sigue viva. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias!